¿Viste cómo estaba la tarahumara? ¿Viste? ¿Cómo estaba? Bien grandota Pero no te acerques tanto ¡Pelo largo! ¡Ah, sí! ¡Mira esto! Estamos en Cris Chihuahua ¡Ya! ¡Hola! Y voy a tratar de tirarle... Tirar a la botella ¡Soy yo! ¿A cuál botella? Esa, que estoy Esa Muy bien Y ese fue un tiro fallido ¿Fallido? Era un... Tractor ... ... ... ... Les estamos robando el estilo ¿Qué es la coca? ¿Esa cosa? No... Una coca Una coca ¿Y qué más? Una coca ¿No te compraron algo a ti? ¿Vete a tomar? No quiso ¿No quiso? ¿Se acaba de tomar su leche? Aquí está ¿Pas quién? También me compraron No abajo, por favor También me compraron ¿Qué te está fallando, pues, ahí? No, ya pasó ¿Ese es el de segundo, entonces? No, pues a lo mejor es uno de carga Dame este ¿Me has...? ¿Qué es lo que esperas? ¿Se puede esconder allá? Jejejeje Si no, lo van a llevar a mí Jejeje Gracias Vámonos ¡Eh! Vamos a ver Ya nos los vamos a llevar aquí Ahorita vengo yo con mi cámara Y veré Órale, pues Para que me robes el alma y el espíritu Ah, pues ahí la traes No traes No traes No traes ¿Ese es de rollo? Jejeje Aguas Jejeje No traes Al turismo Ya te cansaste No 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 Nosotros ya, venga 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 En cuanto llegamos Luego 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 Venga Venga Estamos en Krill, Chihuahua, el 16 de agosto del 2009. A ver, ¿quieres...? Escalando piedras. ¿Se puede pasar a la otra piedra? Claro que sí. Con cuidado. Vean al chango mayor. Ahora pásate a la otra piedra otra vez. Quédate, quédate. Súbete, súbete más. ¿Está bien? A ver... Súbete más. ¿Se puede pasar a la piedra? Es que a la piedra está caldado. Puede pasar a la piedra. Dave. Quédate más en la piedra. Tenía una piedra. Está bien. Realmente,grama piedra. No, los 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 dios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video